Música 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 El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. El día de hoy, el día de hoy. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. El día de hoy, el día de hoy. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. 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 El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. 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 ¿Qué es lo que se llama Otua? Otua es que se llama Otua. Otua es que se llama Otua. Otua es que se llama Otua. No, no. No, no, no. Porque si hablamos de la nigeria, lo que pasa a Pocant? Si hablamos, nigeria No, 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 no. En fin de aquí ustedes llegar a la alternativa del gobierno. Siete en tres años. ¿Quién es el gobierno? ¿Quién es el gobierno? Que ellos creen que el gobierno está en tres años. ¿Qué es el gobierno? No, 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 no. Porque lo que suena la parte del gobierno, Cuando lo que suena la parte del gobierno, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. cuando está bien, están siendo entusiasmo, y están atrás de la madre de ellos, pero dicen todo esto, no tienen que ver el otro lugar. La madre me dice que el hijo de hoy, pero la madre dice que soy chino, que no soy chino, no han hecho eso. Y yo no me hejano que es como un padre que está en la vida que dice que no me lo has hecho. Ya que lo haces bien. Ya que hemos visto. Yo estoy diciendo que este tipo de tímido. Mi amigo es el nombre de los que te vas a estar aquí. Es que no te vienes que te vienes. Exacto. Si te vienes, te vienes. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. Hoy en Atlanta, yo tengo que hablar de las personas que están en el país. No, 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 no. Adelma, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es el Espíritu de Israel? ¡Ah! la gente habla de como decirlo, y a mi hijo de los monos, y a mi hijo de los que le dicen que los monos son hebreos y a los monos en los que no están los monos en los hebrews y a todo el mundo como y le dicen en el mundo, los monos sonido, como al Señor, y el Señor, y a Dios que nos mandó y el Señor, y a Dios que nos enseñas las enseñancias y sobrev llamas Pero vamos a tragar la whatcha que dicen, mon nombre es un nombre, mon nombre es un nombre Cuando me Dios que me diga mi te dico mi te dico que me diga mi te dico, que mi te diosa Cuando estáis allí hacéis un nombre, me vas a la vez es el nombre, yo me llame ahí, yo me llame ahí Yo llame ahí, yo llame ahí, yo llame la llame, yo llame de ti , yo llame de ti El presidente del mundo, el presidente de Japón, los jugadores de algunos países, los jugadores que no las llamanan. Y el estado de mano, la gente, la gente, el presidente, los jugadores, los jugadores y los jugadores. Por eso, si hay gente que estaría en la calle, porque. En fin de la calle, no le daba a nadie, no le daba a nadie. Porque la gente tiene que ser muy bien, o no le daba a nadie. Bueno, yo te digo, que soy Tatu B. Un señor, que te dicen, Tatu B. Gracias por ver el video. No, 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 no. No, 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 no. La gente se senta bien No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Amén. 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 La primera vez que me ha dicho, es que la gente se llama el Bischof, que se llama la gente. La gente se llama la gente, y es que la gente se llama la gente. El Bischof Steve, que se llama el Bischof, es mi hijo de mi madre. Y si se llama el Bischof, que se llama la gente. ¿Qué es el Bischof? ¿Qué es el Bischof? La gente la hace que a gente destuyen de ahí, no. Si es importante, no se puede dejar. No hay que salir con gente, a los que no tienen que salir de ahí, en que en los que en los que se le den. La gente la hace que ya se le den. No, no. Cuando yo quiero aprender, no tengo que ir, no tengo que ir. La gente está en la iglesia de Nigeria y en la iglesia de Bukhari. ¿Por qué quieres hacer? En cambio, vamos a tener una buena環ización que tiene la tierra. Si esной la tierra, si es tuve la tierra, si entiendes que extranjera la tierra, te vayas a llevar a la tierra. cuando ya lo hagas yo como ahora no hay porque él dice vamos a día vamos a ver si hay que ver gran coco vamos a hacer esto se lloró esta la gente pero bueno me voy a hacer los romanos los romanos y tenemos que ver su trabajo ya chichi si estando un poco es que se No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. La Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia con nosotros. Se dice que el queió por aquí la lejía y era una guía que tenía que darles que por la noche le disque te conozco con todo y con eso hay que ser. Si te dices, a los que vas a estar, te dices, te dices, no te darles la oportunidad. Si te dices, te dices y te dices lo es tu, Dios. Amén. En hombre, con más gracia y me encantaría ir a suscribirte y ayudarte. En este caso, nosotros les llamamos a Zion Confidential Ministries. En este caso, en 2340 Baca Oaks Drive, Houston. En este caso, en 77072. En este caso, en un lado, en el Australian, en el país, tiene un gobierno. En el país, en el país, en el país. En el país, en el país, en la calle. Un país, hola, hola. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.